No hay plazo que no se cumpla y eso es justamente lo que pasó en el alza de tarifas en la línea de los colectivos. Esta semana ya ajustaron sus precios el 1 y el 11, 450 pesos en horario normal, es decir, entre las 7 y las 21 horas. De ahí hasta las 0 horas sube a 500 pesos y si utiliza el servicio entre las 0 horas, 1 minuto y las 6.59 deberá contar con 1.000 pesos para trasladarse. Los usuarios parecen resignarse ante el aumento de 50 pesos en horario normal. Así para nosotros los viejos está malo, que vivimos de una pensión, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Malo porque el sueldo es muy poco, estamos ganando y en realidad es corto aquí, no es como Santiago, son más largos los tiros aquí, no, pues son cosas. Porque la benzina sube, pues señorita, tienen que subir ellos. La próxima semana baja 40 pesos la benzina. Ah, no creo que bajen ellos. No, no creo, ya subieron, ya subieron, ya. Hay que entrar en pura micro nomás ahora, porque es más barata. Ya que las micros cuestan 300 pesos en el radio urbano, aún no anuncian alzas y en los próximos días otras líneas de colectivos aumentarán sus tarifas. Hay siete líneas de colectivos que han solicitado el alza, ya hay otros que se vencen en junio para que se empiece el alza. Ya, pero hasta el momento no se ha hecho efectiva por parte de ellos, ya, pero han sido solicitados siete líneas de colectivos de alza de 50 pesos. Pero ojo, porque si el nuevo valor no está avisado en el parabrisas del vehículo o en algún lugar visible, se cancela el valor que exhiben. Ahí la nueva tarifa no corre porque los precios deben ser señalados, tal como lo exige la ley. Ajuste su presupuesto entonces, porque seguramente los 50 pesos significarán la reducción en el presupuesto familiar.